Bueno gente, estamos con el nuevo LED 80R de Vizico, que tiene un montón de cuestiones interesantes. Primero, mide tan solo 21 centímetros y tiene 13 centímetros de diámetro. Pesa un kilo y medio, bastante versátil, porque también tiene baterías, así que es muy portable. También lo podemos enchufar a 220. Y tenemos para trabajar una temperatura de color que va de los 2700 Kelvin hasta 6500. También tenemos la opción de poder trabajar con diferentes potencias, porque es dimenizable. Presionamos acá en Set y podemos modificar las potencias. También tenemos otras funciones, como el RGB con sus 360 colores. Ese es el Hue. También tenemos para modificar la saturación. Presionamos en Set y modificamos la saturación del color que elegimos. Y también presionamos en Set y podemos elegir la potencia o la luminosidad de ese color. Por último, tenemos dos efectos cargados, que para filmar pueden venir muy bien, porque simulan ambulancia, fuego artificiales, fuego, vela. Y una cuestión muy interesante es que podemos bajarnos una aplicación, donde podemos modificarle la potencia, acá, como pueden ver con la luz que me estoy iluminando. Y también podemos jugar con los efectos que veíamos hoy o jugar con diferentes colores. Obviamente con este atardecer. También en interiores. Obviamente en estudio también. También en un bar, ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!